que tal amigos de youtube sean bienvenidos al episodio número 4 en teoría porque el episodio número 3 fue el directo que hicimos este domingo de ésta así de que este episodio número 4 para que no me digan cracker es el episodio número 3 bueno el 3 fue el directo que hicimos así que sean bienvenidos al episodio número 4 de skype exchange hija del viento como poco menos he avanzado algunas cositas que está haciendo fuera de cámara porque dirán creo que hay muchas cosas que avanzan fuera de cámara si ya lo sé pero esas cosas que estamos avanzando fuera de cámara van a estar aquí arriba por aquí voy a poner un vídeo en cámara rápida las cosas que he estado haciendo fuera de cámara incluso la grave no es de que digamos la hice fuera de cámara o bueno en cámara pero sin hablar simplemente lo voy a poner ahí en cámara rápida para que ustedes lo puedan ver además de eso en el directo nos hicimos lo que era el launch box y se perdieron el directo bueno vayan a verlo el directazo que nos tiramos que estuvo muy bueno realmente estuvo bueno avanzamos varias cositas y avanzamos bastante diría yo porque vean las cosas que avanzamos si se lo perdieron voy a explicar algunas cosas que avanzamos y lo que vamos a trabajar hoy y lo que hice yo ahorita en lo que es en cámara rápida que lo verán ahí arriba lo tendrán ahí para que no vean que que esté estado haciendo cosas fuera de cámara y que lo hice con trampa nada nada que ver ok bueno en el directo no terminamos de hacer lo que el condensa y nos hicimos esto de acá el energy collector nos hicimos también lo que es el generador de cobblestone que esto está generando digamos hierro lo tomando para generar hierro para tener energía no hicimos el launch box no sé si está bugeado no sé si está bugeado porque porque tengo el octifine le metí el octifine y el ver el fps para que me vaya mejor no sé si estará bugeado por eso pero bueno está funcionando como pueden ver está funcionando no me funcionaba en el directo era porque tenía que haber apretado chip primero presiona chip para desbloquearlo digamos obtenerlo abierto y poder meter las cosas como ahorita que metí me hace falta dos se meten donde cada una y así la comida no se acaba nos hicimos también lo que es el auto repair como puede ver el talismán que repara automáticamente la herramienta ahorita bueno me dice estas no me la hice la madura esta armadura me la european los los mobs que estaban cayendo incluso lo que estamos viendo acá esto creo que no quedó grabado esto esto me acaba de reventar a bueno no digamos ahorita no porque no favorita que me reventó fue ayer realmente pero como no había entrado desde ayer digamos que fue ahorita esa isla como que tuvieran un ser verdad como que tuvieran server clásico de clásico me reventó un creeper aquí como pueden reventó esto ya bueno es como ya este este spawner que fue el bonito que decimos ya no más ya no vamos a tenerlo porque bueno lo quería este simplemente porque me da expi me da experiencia pero tengo alrededor de 54 de experiencia si quiero sacar experiencia de la mostra como estoy sacando experiencia y como si y o sea como sacar experiencia como sacar también drops de los mobs pues está como que lo ven está como que si estuviera estuviera en un servidor que raro gente claro no voy a reventar a quitar todo esto y explicarles bueno lo que están viendo fuera de cámara lo que pasa es que no fuera de cámara lo que están viendo en en cámara rápida que lo va a poner ahí arriba para que ustedes lo logren ver ok este este porque lo que lo quise grabar digamos esté en cámara rápida lo incluso en lugar en el día lo grabé en el día en la tarde en la tarde lo grabé y lo que hice fue que el micrófono y lo puse ya me puse a grabarlo porque porque yo bien lo fuera hecho hoy el episodio y lo fuera hecho pero no lo quise hacer porque en la mejor serie de moto que estoy haciendo con el jack alex lo lo hice yo en ese episodio entonces no quiero traer chisa la moto está en plan no quiero traer cosas repetidas al canal pues digamos de que esa esa persona ya lo hicimos un modo de poner básico de toda la vida el que siempre hago si ustedes son seguidores míos sabrán que es este algo que siempre he hecho yo en en casi todos mis sky blog o sky factor y en las cosas que había por eso que no es porque la estudian porque puse lo que con este bueno lo puse de 21 bloques que para darle un solo golpe y que muera también lo hice de esta manera de tal manera de que exhiben si bien aquí bueno voy a intentar agarrar toda esta cosita y le puse puse spike los spike lo que hacen es que éste me permiten que cuando los mobs caen aquí dropean dropea xp ok entonces funciona digamos que con la xp ok no no funciona con este sino que me dropea xp también esta cosa de dejar todo esto y así está hablando me tengo 300.000 de de lo que es y en sí ok otras cosas que hice en cámara rápida que yo sé que lo verán ahorita y probablemente lo tendrá aquí es esto de aquí lo dan lo han visto ahí lo están viendo en el vídeo que me puse a hacer esto también me había parecido un pollo pero no sé por qué después un pollo no sé bueno el pollo que me apareció apareció aquí no sé si habrá sido porque no sé si habrá sido un este cómo se llama este un zombi un zombi que aparece con pollo ustedes ahora los hombres con pollo entonces habrá sido de los hombres con pollo y aquí apareció el pollo lo traje para acá con unas semillas y lo encerra ya pero cuando bueno estuve aquí estuve terminando algunas cositas cuando regrese por aquí ya no estaba lo que es el pollo no está bien no esté el pollo no sé no sé qué habrá pasado bueno entonces vamos a pasar a las cosas creo que todo eso bueno no hicimos estos paneles solares en el directo para también nos hicimos esto de aquí que es el resonador que más nos hicimos a bueno terminamos varios retos no hicimos esto automatizamos este sistema en un sentido medio automatizado realmente no está al 100 al 100 automatizado pero está semi automatizado ok tenemos y en sí como pueden ver tengo alrededor de trescientos y tantos mil trescientos mil de y en sí y bueno y estas armaduras que me la atropean estos mandos de aquí yo creo que a lo mejor voy a hacer otro sistema diferente realmente porque bueno aquí siempre tengo xp tengo xp para tirar para arriba pero esto se me está llenando y ya se me llenó saben se me está llenando de esto que no no este se se acumula como le digo no a no se está que estas cosas no se está quedan y no tienen y en sí tampoco no se puede si hago un sistema de hechas o algo diferente para poder estar aquí al final también el cactus ven para que no porque el cactus me salió de aquí y 100 caídica bueno el el pop responder está muy bien está muy bien muy bien hecho a nadie que siempre me hago usted ya sabrán como conciencia eso no es nada del otro mundo no es nada difícil saben que algunas cosas las voy a estar este eliminando gente porque estoy viendo que todo esto no lo ocupó aquí dando las armaduras que me han dropeado ellos ya ok entonces voy a presionar la n y voy a mostrarles las cosas que hicimos en el directo que fue bueno esto ya lo terminamos para los episodios anteriores y esto fue lo que nos hicimos el directo del condenser nos hicimos esto en este otro de aquí en lo que es el el cómo se llama este el este man de aquí el energy collector que podría hacerme otro y hacer que esté haciendo y en sí realmente la gente para tener más y en sí pero bueno ahí despacito despacito ok eso y a ver voy a presionar la n y este nos hicimos a exponiamos un blaze nos hicimos esto de las comidas que eran sacar varias cositas de éstas lo que es todos los horas y este de acá que eran los todos los ingots que los sacamos bueno uno lo sacamos del creativo porque no sé si estaba huyado el motor pero bueno eso fue lo que pasó porque ahora lo siguiente es lo siguiente que bueno ya no hicimos estas dos ya tenemos completado lo vamos al número 3 no que sería lo que es este sugaritech ok o es como empezar con lo que es tecnología bueno lo primero que va a empezar va a ser con y creo que esto es de mecanism si es de mecanism esto ok si es de mecanism tenemos que hacernos este reto tenemos que hacernos lo que es el hit generator o el generador caliente bueno pero antes de eso voy a agarrar un chest por aquí a ver si puedo agarrar un un chest normalito un chest normalito y lo voy a ir lo voy a poner y no sé dónde realmente no sé dónde pues bueno todo esto no lo estaba despejando y todo eso simplemente para hacer que exponen vacas y todo eso porque necesito un pollo necesito un pollo gente para que necesito plumas pero bueno no sé si tengo que hacerlo más lejos lo que es este la tierra para que para que puedan exponer mobs no lo sé realmente pero bueno voy a poner este ser voy a poner aquí este es sólo estar ahí para los retos ahorita los retos que vamos a tener lo que vamos haciendo ahorita digámoslo los retos no voy a acomodar las máquinas por si el generador no no sólo voy a acomodar no sé si la zona máquina la voy a poner aquí la zona máquina va a poner aquí o la voy a poner en un piso más abajo no lo sé realmente entonces por eso es que voy a poner si es aquí y los retos que hay emocionado los will vamos a ir metiendo aquí las máquinas y después la va a ir acomodando para otro episodio cuando tengo una idea de cómo hacerlo también tengo que hablar más despacio también tengo que investigar acerca del mod inmersi en general y algo así se llama ese mod que no sé nada decimos no sé nada decimos y lo vamos a ocupar ahorita en las pues probablemente vamos a ocupar entonces a ver este de aquí estamos de aquí es el en general y manual pero vamos con esto que el jefe generator es fácil de que sea todo esto lo que más ahorita creo que es fácil lo que es este de aero madera osmium caper y lo que es el funes ok no sé si las enseñan furnaces y tenemos el furnace tenemos caper si tenemos no sé cuánto de capa necesitamos 2 ok 2 de capper osmium osmium creo que uno de osmium si no me recuerdo si uno madera o que necesitamos 2 de madera 1 y 2 de madera y necesitamos lo que es iron iron 3d de aero otra de hierro porque ahí estamos y en teoría si hacemos así no así hacemos así pues igual aquí tenemos lo que es el hit generator apretamos no lo ponemos aquí y presionamos la n ok y bueno aquí está ahora nos falta lo que es el metal y el infuse infuser meta meta ok es este de aquí ok iron 2 y reston y dos furnaces de hornos 1 y 2 correcto y osmium necesitamos uno de osmium que más necesito a reston necesitamos 2 de reston y necesitamos 4 de iron iron ahí estás 1 2 3 4 4 ahí estás ok si lo hacemos así hacemos así y hacemos así igual aquí tenemos lo que es el metal lucha infuser a que presentamos la en y ya está ok ya está completada pues complete hoy que excelente y nos dan dos de cual reclamamos los dos de cual ya listo ok siguiente siguiente que vamos a hacer no sé si hacerlo todas las líneas de que arriba o oír aquí y bajando me voy a intentar así es fácil lo hacen un solar tener esto un solar bien el editor o que sólo bien el editor solar 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 generator que es este de aquí o maya éste se va a llevar un poquito de tiempo mente sí ok o si no tenemos ok necesitamos el metal lucha infuser ok con el cliente entonces aunque entonces por ley tengo que colocar las máquinas de tomo bueno la voy a colocar aquí no va a quedar aquí ok para que sepan no van a estar allí al cien por cien la voy a poner ahí no sé si esto necesita estar pegado a esto para que funcione aunque esto que necesita igual a ver que metemos aquí lava que se le mete a esto a ver que se le mete a esto se le mete simplemente sí ok se le mete no hay ningún problema no hay ningún problema él comienza a generar lo que es este si tengo que haber un bloque de coal no saben me estoy gastando la energía aquí ok excelente y esto tiene para el resto no interesante está para generando correcto pero esto está recibiendo no no está recibiendo ok, este no está recibiendo o sea, este se está generando aquí, no está recibiendo, ahora, los cables de cables de mecanismos ok, steel, necesito steel no universal cable wow el problema del steel gente, es que a sacar steel necesito hacerme algo, que es de railcraft y railcraft negra, no está railcraft, que lo que está, es el immersive engine ok, entonces eso quiere decir, de que este generador está generando, que está generando muy bien voy a guardarme este montón de coa pero no le está pasando, necesitamos los cables universales, pero para hacer los cables universales que se te de aquí necesitamos oh, basic basic no hay otro tipo cable de estos ok, entonces ok, entonces por ley si necesito hacer, empezar con lo que es ok, porque para hacerme esto, entonces gente necesitaríamos ver acerca de esto porque lo que estoy viendo como pueden ver no le pasa energía a esto creo yo decir es que no tiene energía es que de este motivo si no hace absolutamente nada transforme transporte y configuration no no sé nada ok energy no low no mercury disable upgrade no, quiero ver ahora a ver a ver a ver creo que no le está pasando energía a ver solo el panel ok, vamos a ver vamos a ver ok, necesito hacerme esto y esto esto sale con un bloque de redstone y ok un bloque de redstone y uno de iron de iron ok voy a sacar uno no sé si esto tendrá EMC no tiene EMC esto esto va a tener que se hace aquí supuestamente en teoría ok esto en teoría se hace aquí si pongo esto y esto oh la redstone si entró pero el power no hay power lo ven si no tengo o sea what lo vieron o sea la redstone había entrado pero no la consumió a ver redstone yo creo que es demasiado un bloque de eso no, no es demasiado o sea si ustedes vieron consumió voy a meterle dos oye ahí está pero no lo hace no hace entonces por ley necesito los cables pero para hacer los cables voy a necesitar steel y el steel 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 que es este de aquí se craftea únicamente en el blast furnace pero de el ingenuity ok 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 blast este es del immersive ingenuity si o si vamos a necesitar esto ok y brick ok alguien me dijo como se hacía esto no recuerdo como se hacía como no creo que si me dijeron que si agarraba redstone una redstone y buque de lava a ver creo que me dijeron que se hacía esto por aquí y hacía esto por aquí ahí estás correcto ok ahora ya ok alguien me dijo en el directo me dijeron estos ok excelente ya tengo para hacer esto ahora esto me lo hago cocinando lo que lo voy a cocinar aquí y así hacemos un brick un brick del nether esto lo hacemos este brick sale ok voy a necesitar lo que es clay si no me recuerdo clay aquí estás voy a ponerla a cocinar también ponemos a cocinar esto se lo enseñamos a la mesa de transmutación muy bien excelente entonces entonces si tengo que hacerme el blast furnace el problema es que el blast furnace no recuerdo como se hace pero bueno hay un libro de inmerset in generis que lo voy a necesitar ok y creo que a ver voy a presionar la n vamos a dormir porque necesitamos dormir miren si ven el montón de xp que se está se está este aquí hay un montón de xp que se está este desperdiciando ¿vieron? 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 esto ya se llena ¿ves? este es el problema que estoy teniendo gente voy a sacar todo esto y voy a quemarlo ¿saben? solo lo que son armaduras y cuestioncitas así porque no quemarlo sino eliminarla porque no la ocupo para nada ¿lo ven? y se me está llenando el esto se me está llenando y ahí está se me está llenando y está llenando cositas que vamos a ocupar para un futuro ok le voy a mostrar esto voy a sacar un stack de esto y voy a enseñarle esto voy a sacar un stack de estos ok blaze vamos a necesitar blaze si un stack de blaze ok pero bueno creo que tiene higiencias y de que no necesitaba hacer mucho el blast blast furnace que es este de aquí what ah está el re-reform re-reform ok oh si tiene i-n-c así que no no hay ningún problema ok tiene i-n-c así de que esto se lo enseñamos aquí y lo puedo meter todo esto por aquí y todo esto aquí todo esto aquí ok sacar un stack de esto en teoría creo yo yo recuerdo que lo que era el blast furnace y esto se ponía de una manera que era de 3x3 x3 porque no recuerdo era así algo de 3x3 x3 se dejaba un hueco en el centro no recuerdo algo así era así 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 se cerraba aquí arriba así así y así algo así era pero pero ah no era me falta uno más creo que es de 5 sí creo que es de 5 sí creo que es de 5 creo que es no 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 es de 5 no necesito necesito el libro del Immersive Ingenery ok necesito ese libro gente si no 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 vamos a saber voy a presionar la ñ la ñ y vamos a sacar este libro este libro se llama Ingenery In In ¿dónde estás? libro este está aquí ok necesito un libro o no papel tengo oh o madera acacia acacia ok 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 a ver wood que tengo de wood a ver si agarro 4 de estas me funcionará sí 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 ok ok entonces esta funciona ok ok muy bien muy bien ok entonces no va a necesitar el cuero entonces para hacer libros porque ven hay paper papel sacamos 3 ah ando en inglés bárbaro ahora ok hacemos así y hacemos así y pum ok aquí tenemos el libro oh yo estaba pensando de que no voy a poder hacer el libro o sea ya está ahí ese libro ok ya está esto ahora sería una lever que la lever necesitamos cobblestone y necesitamos lo que es stick ok 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 ya listo 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 hacemos así y hacemos así hacemos aquí y ponemos esto por aquí y aquí tenemos lo que es el libro ahora si yo aprecio la ñ este ya está de estar y este bueno este ya me haría aparecer ahora necesito industrial industrial bueno no necesito hacer pero industrial este de aquí what como sale esto ah en el libro me lo dirán ok ahí está lo nuevo introducción vamos avanzando ok hay que hacerse esto ok aquí no dice como se craftea muy bien como está en inglés no sé si pondría si pongo el micro en español me lo dirá no lo que quiero saber ahora por césimo ok si le damos con esto se vuelve dust ok se vuelve se vuelve crash ok low termal ok no me lo dice metal plane ok no lo que necesito es que me diga es industrial ok fabrica industrial remain plan como saco esta semilla value form ah el blast furnace ok el blast furnace ok ahí está ok necesito tres por tres ok tres por tres por tres y clic derecho tres por tres entonces no necesita no necesita tener un hueco en el centro 3x3x3 ya se fijaron que decía 3x3x3 ok en teoría debería de ser hacia aquí ok ah el centro ok ahora doy clic derecho what ok dicen oh con el hammer necesito hacer el hammer ok necesito hacer el hammer ok ok necesito hacer el hammer ok ah en la siguiente página está el diagrama dice ok vieron en la siguiente página ok 3x3x3 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 ahí está ok ok ahí está el diagrama ok muy bien muy bien entonces el hammer dice que se hacía con what este man what a ver stick stick ok dos de esto string una y dos de iron creo que necesito si dos de iron ok así y hacemos así ponemos esto aquí esto aquí esto por aquí esto por aquí y este creo que aquí si aquí lo tenemos ok excelente ahora si le damos clic derecho con el hammer entonces entería esto debería de hacerse ahí estás barrabás que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno no lo sabía realmente ok bien voy a apretar shift clic derecho y ahora si podemos comer el problema es que esto está juguado y hasta que molesta el ojo ok excelente ahí lo tenemos ok aquí tenemos el blood furnace el blood furnace necesita lo que es cobalt y voy a estar iron y aquí lo vamos a empezar a hacer ok cobalt y iron iron si una stack que se vaya haciendo por aquí ok echamos esto por aquí y ah no primero ah no 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 aquí puedo poner echar cobalt echar cobalt tengo no sé si tengo aprendiendo echar cobalt no ah no cobalt no vamos a hacer echar cobalt echar cobalt echar cobalt vamos a hacer uno de echar cobalt necesito uno de echar cobalt creo que eso funciona solamente con echar cobalt y otro y otro tipo de 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 cobalt que es diferente no recuerdo con cuáles a ver voy a meter esto por aquí ah saben le voy a enseñar esto tiene bien si también voy a sacar un hasta completo de echar cobalt y creo que con echar cobalt funciona creo que con si ahí está lo único que esto tarda un montón un montón ok para qué necesito el blast furnace el blast furnace lo necesito simplemente para poder hacer steel que es lo que se está haciendo ahorita y por qué quiero hacer porque queríamos hacer lo que era los solar panels el solar panel solar que es este de aquí que es lo que nos está pidiendo bueno el solar panel para hacerme el solar panel voy a necesitar el lo que es el metallurgic infuser que ya lo tenemos hecho por aquí si ustedes ven esto por aquí ok esto por aquí esto de aquí ok ya lo tenemos el metallurgic pero necesito pasar la energía de esto y como le paso energía de eso ok es con los cables con los cables esto pero los cables necesitan lo que es steel y el steel la única manera de hacer steel es ah pero el steel tiene i en sí no tiene i en sí gente no tiene i en sí esta vaina no vamos a hacer esto va a ser un pleito estar esperando por uno de steel uno de steel a ver si sale vamos a ver que salga por aquí ahí va ahí va ahí va ahí va esto gasta aquí está ahí da un slab no sé qué cosa ven aquí tenemos lo que es el steel ya ahí está listo listo bueno no voy a dejar por aquí el episodio gente solamente lo que le quería comentar bueno ahorita si ustedes llegaron hasta aquí ok si ustedes llegaron incluso voy a quitar esto de aquí bueno bueno primero calladitos todo el mundo ok callados todo el mundo si ustedes llegaron hasta este punto del video necesito que que hagan un poco de silencio ahorita ahorita porque lo que les tengo que comunicar es algo importante realmente y no lo puse ni en el título ok no lo puse no lo he puesto ni en el título del video ok sabrán que no lo he puesto ni en el título del video uno lo segundo es que porque no quiero que este video sea un clickbait o algo para que la gente venga le de me gusta o lo comparte el video no porque porque si ustedes llegaron hasta este punto del video ok es porque son de los suscriptores de aquellos suscriptores en los cuales siguen siguen mi video lo ven todo el video ok ven casi todo hay suscriptores que simplemente entran ven un poco del video y se van ok entonces si ustedes entraron y están hasta este punto es porque son esos suscriptores que siempre están y a lo mejor a lo mejor incluso no comentan y están ahí siempre ok que es lo que les tengo que comunicar es algo importante incluso para ustedes ok es que incluso no lo voy a poner en el título para que nadie sepa y si ustedes llegaron aquí pues ustedes van a ser los premiados o los que van a participar en esto ok si tú llegas hasta ahorita simplemente tienes que comentar abajo poner un comentario lo que tú quieras hola saludame lo que tú quieras las personas que comenten aquí van a participar en la rifa de una cuenta minecraft premium que dije yo que le iba a rifar y dije yo que iba a hacer un video hablando de eso pero dije yo como lo hago el video y de esta manera es que lo quiero hacer para premiar a aquellas personas que siempre se quedan en mi video a lo mejor no comentan nunca a lo mejor ok no comentan nunca ahí están pero pon una letra no importa lo que interesa es que comentes algo acá ponga una letra lo que sea y di algo lo que sea ahí bueno también hacer mención de que si eres premium si eres premium pon ahí yo no quiero participar ok algo así porque le voy a decir algo si se la gana una persona que ya es premium tiene la cuenta de minecraft premium no tendría chiste esta rifa realmente ¿por qué? porque yo sé cuánta ilusión le hace a muchas personas tener su cuenta de minecraft premium se lo digo porque yo también fui no premium y a mí cuando yo estuve en mi cuenta de minecraft premium pues súper alegro súper contento porque podía meterme a los servidores que quería y podía cambiarme el skin que yo quería y no es algo tuyo personal entonces tengan esa conciencia y no comenten o simplemente pongan no quiero participar y así yo sabré pues de que ustedes no pero aquellos de que son no premium y quieren participar en la rifa lo sabrán o sea bueno para el siguiente episodio probablemente de esta misma serie de esta misma serie así que simplemente estén atentos porque si te llegaron hasta aquí es porque son de esos que siempre están atentos a mis videos entonces por eso yo quería premiar a ese tipo de personas incluso no lo voy a poner el título gente no lo voy a poner el título porque no quiero llenar este video de like o de dislike o de un montón de comentarios no sino yo lo que quiero es simplemente premiar a la gente que siempre se ha quedado a ver todos mis videos a pesar de que sea lo que sea sea de esta serie que le gusta a todo el mundo sea de YouCraft sea lo que sea yo sé que hay mucha gente de que está ahí que siempre se quedan en todos mis videos pero hay personas que solo entran y se van o solo dejan el me gusta y se van no entonces yo sé eso es apoyo eso sin duda es apoyo pero también aquellas personas que siempre me están apoyando por eso mismo el video el nombre del video va a ser el nombre a lo mejor del episodio de lo que haya hecho pero nadie va a saber de que es la rifa de cuentas de Minecraft solamente que ustedes se los comenten a un amigo de eso pero traten de no decirle a nadie porque entre menos personas pues entre menos personas no es que no quiero premiar a todos pero simplemente quiero premiar a las personas que han estado ahí siempre presentes ok simplemente y ustedes son los favorecidos en teoría porque ustedes son los que se quedaron hasta en este momento al video entonces no olviden gente de darle el botón me gusta hasta aquí nos vamos a ver el video ahora sí hasta aquí nos vamos a ver el video comenten abajo si ustedes quieren participar en la rifa de la cuenta de Minecraft Premium yo me voy a estar poniendo en contacto bueno probablemente haga un video o haciendo la rifa o lo haga en directo no lo sé como lo voy a hacer la rifa pero si quiero las personas que van a participar son las personas que comenten en este video ok son las personas que comenten en este video son las personas que van a participar en la cuenta de Minecraft Premium ok no olviden darle al botón me gusta si no se han suscrito al canal los invito a suscribirse gente y no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook que está abajo en la descripción y ya pronto se verán bueno voy a subir un video de como quien es el ganador no el ganador sino como bueno si es el ganador de la cuenta de Minecraft Premium pero digamos haciendo la rifa o lo hago en directo o lo hago hago un video en una ruleta que hay un montón de páginas que hacen ruleta y voy a copiar los nombres de todas las personas que comentaron y ya está ok gente nos vemos en el siguiente episodio de Skype Exchange nos vemos bye bye de todos